hola muy bien gente que tal como estéis bienvenidos a un nuevo directo a flor de mango seguimos con la aventurilla de sea of stars vale vamos a ir donde la galleta justo lo dejamos que estamos ya aquí en medio perdidillo al contra del barrio se resulta que estaba aquí donde el barco yo siempre me tiraba por aquí y digo bueno el barco este y resulta que era aquí dentro estoy un rato dando vueltas pero bueno ya sé que es aquí vale aquí está el barrio así que bueno pues ya está encontrado ahí están los piratillas así que vamos a buscar gal antes de ir con ellos vale y ellos estarán por aquí dentro pero que te quiere ir a la cocina eso es ha sido para esto esto me será muy útil vale está aprendiendo aquí nuevas recetillas y cosillas vacДа los amigos jajaja jujujuju jeje ahí estáis están los piratas e pimpimpimpimpimpimpimpimpimp piratillas mira e que tenemos aquí en el tanto de siempre si op לא la palabra y tendréis pasión un objeto para nosotros. Con lo cual, palabra de pirato, llevaremos a la isla espectral. Aceptamos. Perfecto. Una guerra de pulsos. Ojo. Estupendo. Hasta ahí te toca. Voy a tener una ser fuerte, no sería justo, yo lo haré. Además, echadme un pulso con dos piratas para ver algo más guay. Vale, pero no os paséis con el pobre chico. Yo seré tu rival. No vengo echando sin la moneda, vea por todas. Sin la moneda. Ah, venga, al lío. Hostia. Calada. Pero, ¿qué cojones se ha cargado la mesa? Tramposo. Lo siento, pero no dijimos nada de no usar camisas mágicas. Madre mía. Esta será mi mejor anécdota, fijo. Eseme otra vez. ¡Sup! ¡Sup! Hasta le cien invita a la casa. Se la he ido dando bien. Vale. Voy a tener el reto de pulso que os parece si hablamos del regadito que tenéis que hacer. Si lo único que ha hecho romper la puñetera mesa. Capitano. Al norte de Brisk se encuentra el laboratorio abandonado de un mago. Vale. Ese es el sitio que no podía entrar. Que merece mucho tiempo. No he sido cerrado, pero cuentan que esconde una moneda pacto del no muerto. ¿Para qué la queréis? Es un objeto poderoso. Si pagas con ella, a un muerto viviente la criatura tendrá que hacer tu voluntad. Y eso será para obligar al Capitán Fantasma de El Vespertino a entregarme su navío. Uuuu. Ostras. Cuidado, a ver. Vale. ¿Cómo entramos? El miedo mantuvo alejado a la gente de todo ese tiempo. Me parece que podéis apañar a las. Así que no será un problema. Mi depresión no lo charlará, pero os llevará hasta allí. Con un poquito de magia bastará. Vale. Os he adelantado al laboratorio. Vale. Muy bien. No nos acompañes. Me tiene que hacer los preparativos para partir. No voy a la mañana pacto del no muerto y nos reuniremos en el muelle. Sí, Capitano. Vale. Se me han unido. Madre mía, nos sumó aquí una pecha de peña que flipa. Vale. Ahora tenemos que volver para atrás para ir al laboratorio ese. Especialmente de marcharnos. He ficado en la mesa de girarrodillos de la esquina. La relojera inventó ese juego. Y se ha vuelto muy popular con los años. Siento que queríamos usar este tío con vosotros. No es una gran cosa. Pero pensé que si intenté ir a la girarrodillo es totalmente bien. ¿Y esto para qué lo quie? Vale. Debo jugar al girarrodillo y la mesa suele estar en las tabernas. Desde el compañero puedo pagar una nueva figurita y mejorar tu propio girarrodillo. No podemos verlo, ¿no? ¿Cómo jugar al girarrodillo? Es un juego de combate mecánico donde cada jugador controla a dos héroes. Haz coincidir la energía para que los héroes se ataquen y reducir la vida de la corona del enemigo a cero. A ver. Y esto me parece que tengo que ponerme a jugar aquí con alguno de ellos. Como el tema. Ah, mira. Aquí abajo es. Partida informal. Vamos a hacer una partida informal. Vamos a probarlo. Vale. Esto es sobre la marcha. ¿Cuáles son los míos? Ah, vale. Ah, aquí tengo que elegir... Vale. Vale, los personacillos, ¿no? Vale, he elegido este. Vale, ya lo que hay que hacer. Tirar. Bloquear, desbloquear. Es que no sé si esto me sirve de algo. ¿Se vuelve a dar la tirada? Vale, voy a darle a bloquear. Lo que veo que hay y lo tengo bastante... Vale, 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 vale. ¿Tú vuelve a la tirada? La verdad es que no tiene un cipote esto. No, 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 no. No bloquearé tampoco, por ejemplo. A ver, lo que pasa. Ah, bloqueo, bloqueo esto. No hay que ver con esto. No estoy entendiendo nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ponle partida. Clean. Pero vamos a poner que termina aquí la partida. Es que no sé. Clean, clean, clean. Vale, esto la pilla, esto la pilla y esto la pilla. Me va a poder pillar estas dos también, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle así. ¡Ujú! ¡Pum! ¡Ah! Cuando baja eso, pedas. Hostia, no entiendo. No entiendo nada, ¿no? Venga, vamos a pillar esto. Otro vez. No. ¡Oh! Vale, vale, vale. Estoy enamorando bien. Vale, antes de pegar y le quitar un muro. Vale, 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 vale. Pues voy consiguiendo esto. Voy atacando, ¿no? Vale, no me voy a mostrar esto. Vale, no me voy a mostrar esto. Vale, va, me quedo con esto mismo. Ya está. Cada vez pondrá los muros, ¿no? Eh, ahora me he chetado, ¿eh? El otro también. Hostia, ahora sí que me he chetado, hijo de puta. ¿Que se ha puesto un muro ahí? Voy a tener que ponerte esto de muros, ¿eh? Voy a pillar eso. Voy a pillar esto también. Vale, perfecto. Vale, creo que voy a pegar con el mago ahora. Vale. ¡Uh, buenísimo! Vale. Es decir, más o menos voy entendiendo algo. Vale, si me quedo con esto, este sube como de nivel. Hostia. Ah, me lo pillo todo. Ah, no, lo que he hecho es bajar eso. Hostia, estoy perdido. Estoy muertísimo ya. Pero necesito muros, ¿eh? Voy a pillar para poder pegar. Todo bien. Vale, con esto sube el rollo gría. Vale. Tengo que poner el tema. Vale. Voy a poner esto. Con esto creo que pegamos. Y esto también quiero. Dale otra vez. Vale. Vale, vale, vale. No sé si se ha chetado. Vale, es el bomburillo. En verdad estoy en la mierdísima. Pillaré este y este. Nada ahí. Venga ahí. ¡Pum! Muro fuera. Vale. Vale. Piña todo, ¿eh? Hostia, creo que lo dejo así. Sí. Lo dejo así, lo dejo así. No he hecho nada. Muros. Voy a poner muros. Vale. 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 Hostia, se ha chetado, ¿eh? No, me parece que tengo los del muro, tú. Voy a seguir poniendo muros, ¿eh? No me queda otro. ¡Cling! Ahí estamos. Vale. 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 Hostia, que reventada, ¿eh? Madre mía, ¿ya la ve? No lo paga el muro, por cojones... Dale ahí que sabe lo que quiere. Veo lo que haré el del muro, que me llevo un sección eh, y lo que sale va a salir. No, mira, me va a ir bien esto creo. ¿Pero por qué no pega? Ah, vale, 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 ahora puede pegar. ¿Cómo me han hecho daño? Bueno, ya estaría. A ver, es complicadillo eh. Es complicadillo, pero bueno, ya lo he visto de qué trata. La verdad es que estaría un buen rato eh, pero vamos a seguir con la historia. No sé qué le pasa, que la pimpolla está. Vale, se supone... Ah bueno, pues bueno, tengo que volver para el mapamundi. Y volver cuando lo podemos utilizar, vale. Y ya está. Ok, ma' plane. Pim, pi, 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 pi. Pongo mal el laboratorio ese abandonado. Eh, ¿por dónde se va? Ahora por aquí arriba, ahora por aquí arriba, yo estoy perdido eso, eh. Ah, ¿qué es? Pim piripipim, pim piripipim, pim piripipim, pam 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 piripipirim. Vale, vamos al lío, subimos. Ahora, el laboratorio del mago abandonado. Abandonadito, abandonadito. Pim piripipim, pim piripipim. Vale, estamos aquí. Apreme. Vale. En la parte me parece que solo puedo levantarla unos centímetros. Vale. En posición cuerda. Ahora se pone mazado, la levantarán. Adelante. Arriba. Deprisa. Tranquilo. Me ha pedido demolición. Voy a la rotapum. Vale. Entonces puedo hacer así. Seguiré con ellos por ahora. Me tendré bien contar con un mago. Bien, bien, bien. Te mostraré que soy un compañero valioso. Como que me llamo Kinozong. Como quieras. Vale. Pues. ¿Vienes por atrás? Sí. Bueno, suelte ahí dentro. Hasta luego. Esos dos se van. Y seguimos nosotras. Nosotros. A ping-pong-pong. Vale. Puedo dejar adentro. Ojito. Quiero vuelta increíble. En este dispositivo me pregunto para qué sirve. Hay mucho que ver. ¿Por qué nos programamos un poco? Me parece bien. Vale. Me parece que debería emitirlo. Pero ahora se encuentra inactivo. Vale. Aquí tenemos esto. Que supongo que lo puedo mover. Efectivamente. Que hay un guacho. Aquí tenemos el guardabete. Maraveloz. Tenemos uno que ahora mismo no nos hace falta hacer nada. No. Moveremos esto para acá. Ah, pues no puedo hacer nada. Aquí hay nada. Ya, que me poso, eh. No, no, no tiene nada que ver. Vale. Si hay otro por aquí. Ah, no se puede. Aquí hay otro que subir y ya está. Ah, vale. A veces he tenido la perspectiva de algunas cosas. ¡Cristal verde! Vale. Es lo que necesitamos, ¿no? Vale. ¿Y este de aquí? Amigo. ¡Ojo! Te podría usar el otro también. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pam, pam, pum, 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 pum! Uy, pero por qué poco. Vale, tenemos el combo Combo Caran, 41 Y esto ha de reparar Didi didi Vale, venga Aquí Ah, espérate, hay un cofre ahí Hostia, cagada He tapado el cofre ¿Y ahora cómo llego allí? Esperate, esperate, esperate Esperate A ver, si quieres ir aquí, vuelves a donde estaba, ¿no? Mi entender. Un poco caótico, ¿no? ¿Ya vuelvo a pisar aquí? Vale, ahora subo aquí. Efectivamente. ¡Cristal azul! Vale, ya podemos volver para atrás. Pim, pim, pim. O tengo que ponerlo aquí, saco este y ahora meto azul. Voy a decir que sea por eso. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira que tiene por los agujeros. Me ha ido a por este. Vale, como llega allí. Bien amigos. Pim, 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 pom, 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 pom. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Buena experiencia han dado, ¿no? Vale, por aquí no parece que haya nada. Así que me tiro para acá. Pim. Ya me llevarán para la derecha, ¿no? Se me pone. Equilicua. Subo que te subo. Efectivamente. Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. ¡Empenso! Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pim, pim, pim. ¡Pi ri 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 pi ri! Vulnerable. Pi ri 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 pi ri. Vale nos estuamos por aquí, Hay que darle a la pieza esa. Pero... ¡Ojito! Ahora sí, saltamos aquí. ¡Ojo! Ah mira, esos son enemigos. Vale, vale, vale. Me cierra como voy para allá, pues... Por ahí otra vez. Pam, 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 pam. Agua por el diseño libre, eh. ¡Nuneran! Hay que como hay. ¡Mmm! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Uy, anda, anda, anda! Ay onu, viene. ¡Bien, bien! conmigo todas ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Uy, porque pongo, eh! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Vale, pisamos esto. Ok, McLean. Vale. O sea, la palanca es la clave, por lo que vea, ¿no? Vale, yo me trae aquí. Me mandan para acá. Subo que te subo. Y le damos a la palanquilla. Entiendo, 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 entiendo. Ahora sí. Ahora ya me cuadra todo. Me tiro aquí. Me tiro aquí. Y ahora caeré en el hoyo. Y ahora caeré ahí. ¡Pim, pam! ¡Eh! Se ha encendido la vaina esa. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, volvemos. Ahora aquí tengo que poner la verde, ¿no? Vale, vamos a llevar a otro caminito. Bueno, por aquí no podemos mojar, ¿no? Hay un cofre aquí detrás. Con chica arcoiris. Con chica arcoiris. Por aquí dentro. Eh, no sé si... No hay nada. Estoy dándole a la X a ver si descubro algo. Vale, hay que subir por ahí arriba, ¿no? No parece que hay nada. Vale, pues sube. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Uh, uh! ¡Ah, me golpeé! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pim, pim, pam, pam! ¡Pim, pim, pim! ¡Pum, pum! ¡Bum, pum! ¡Ah, no! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Se habré hecho una vida 99, cabrón Me ha dejado aquí temblando Objeto, mira, un bocadillo de... ...Octurn base, o... ...que los voy gastando A ver, hay que romper al grupo entero Ah, el filete, el filete... El filete, el filete Vale, vale, bien, bien, bien Vale, son 10 niños ahí a tope Bien Vale, ya hemos subido de nivel Vale, me encendí una lucesita Vale, objetitos, un momento Un... Un... Los bocadillos estos los voy a adaptar Vamos a romper a la salud Ah, vale, hay que romper a la salud Ah, vale, hay que romper a la salud Vale, un poco de momento Ehm... Vale, esto lo tengo que mover Voy a subir aquí Vale Vale Para ser enemigos Fallamos Pam, 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 pam Piri, piri Pum, pam, pam Uy, no me he equivocado No me he equivocado Portal Pa, esto ya mantiene schauen Ah, sped Empieza Tienes Em lead Y se murió Bien, bien, bien Vamos a ver que nos ponemos, ¿vale, gente? Punto de mana, ¿eh? A ver, esto me da más despensa, pero el punto de la mano es la clave Ahí estamos, un poquito de mana Para este hombrecillo le vamos a subir Dos puntos de ataque mágico Ah, le podéis subir también al ataque físico, ¿eh? A ver, subí el ataque mágico Vamos a chitar aquí a tope Un ataque mágico y otro ataque físico Y este, para dar el mana es lo que menos estoy utilizando O ya te digo, o más defensa mágica o defensa física A ver, ataque mágico este Como que da igual Defensa física, me voy a poner esta vez Aguante como un camión Vale Ya tenemos esa lucecita Y aquí tenemos la otra Con patillo Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú t o de vida y otro que se necesita para subir de nivel vale tenemos las tres necesidades y habemos cofresito vamos allá Verán el siguiente cristal, supongo... Cristal rojo. Efectivamente. Y ya podemos volver. Me perdí. Vale. Para adentro. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que quitarle un cristal. Pues claro, aquí no puedo. Vamos a quitarle el azul. Y ahora meto aquí el rojo. A ver dónde lo lleva. Y luego tendría que hacerlo al revés. Quitarle el verde y ponerle el azul. Vale. Ok. Aquí parece que se ilumina. Habilidades. Si tú unerán. ¡Pam pa pa! ¡La pa pa! ¡La pa pa! ¡La pa 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 pa! Pe-de-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe. Veo, sí vamos. nos parecen más retro... no me voy a dar el nombre un big bang, big bang attack toma, porrazo que voy, que voy vale, esto me lo pongo aquí vale, ese es el mismo correcto, perfecto easy peasy no tengo no aguanto, aguanto voy a pegar un porrazo de 29 de daño y me he cagado ahí viene detonar 103 hermano 0 10 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 Vamos a bajar ahora. Trueno. Vamos. Vale, este camino, vamos a ver... Ah, me iluminó una parte. Vale, sabemos qué es eso de ahí, esa parte de ahí. Perfecto. Y esto me va a iluminar la siguiente parte. Ajá, entiendo. Vale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Vale. Ahí está la palanca. Pam, pum, 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 pum. Bien. Igualmente tengo que averiguar qué pasarían poniendo azul y rojo, ¿sabes? Pam, 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 pam. Si yo pongo aquí azul... Moradito. Es que quiero ver lo que es. Ajá. Vale. Ahora saltamos por aquí. Mira ahí otra venda de esas. Salta aquí, baja y pilla eso. No. No. Un enemigo, ¿no? No entendió la idea. Ah, es una zona de pesca. Hostia. Mira, mira, ese, ese pinta todo, ¿eh? No. 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 No creo que haya nada más interesante, ¿no? ¿Qué? No. 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 Vale. Voy a tirar lejos, a ver si hay algo por ahí detrás. No. No hay nada. Vale. Voy a estar bien. Vale, o sea, esto era una zonita de pesquita. Ahí mismo en el pozo. Primero rojo en general, un pez se lo tragó. ¿Podréis pescarlo si uno que brilla? ¿Me hace mucho mirarlo? Sí. Muchas gracias, aquí tienes un detallito. Armadura de mago caballero. Cuidado. Me baja defensa pero aumenta mucho la defensa mágica. Este le viene bien porque como tiene la armadura básica y este tiene el más monesto. Ah, el cinturón de poder sí que le puedo poner. Hostia, por la vez me tiene el cinturón de poder, ya que con nosotros... Uy, lo tengo todo... Vale, por aquí toda armadura esta, le meto esta, perfecto. Me parece bien, me hago caballero. Vale, es una zona de pesquita, sin más. O sea, tampoco tiene mucho misterio. Vale, cuando nos vamos de aquí, lo puedo bajar. Ahora sí. Llego el momento. Antes que nada voy a pegar un guardado. Por si acaso. Vuelvecito. Y para adentro. Algún boss aparecerá Haciendo la pinta ¿Hay alguien ahí? Ten cuidado, no sabemos qué puede haber aquí Y se va para adelante He encontrado algo Vale, ¿qué es eso? Estaría la moneda Bueno, esta ley es el pedazo de boss Parece poderoso, preparaos Ahí está Que guapo Oh, puta música Vale, bien Vale, bien Bueno, ahora vamos a ir pegando al mal A ver si hay que no me salga aquí en la vida Vale, bien, bien Cambio de forma Oh, ¿qué tal? Pantés Vulnerable Vale Deja Deja Puedo ir a ver lo mata murió murió por cara gorda a la hora que voy no era por es una resiste el cacho me tiene que no me hace eso combo picado vamos a hacer golpe de suspicio y ahora con este pinpollo hacemos este rasolar brillo esto no puedo hacer otro pinpollo no, espera, espera no, no puedo ir cagado un histórico bueno, hacemos un combo pam vale, vale vale, vale nos vamos a buscar lobe vamos a ver a fuego vamos a quitar bobo vale, vale, vale espérate, espérate voy a curar voy a curar ah, está no pim pam Eso es el que revienta fuerte, hostia. Ah, es duro. Bien, a tomar por el fuego. Bien, te duro. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! Misión de recuperación. ¡Complete! ¡Complete! Nuevo post. He eliminado. 200 de experiencia y me dan ahí el anillo. Ah, el anillo, la moneda, la moneda. Contiene moneda pacto del no muerto. Let's fucking. Ahí están nuestros billetes a la isla espectral. A correr. Por las barbas del nocturno, tienes la moneda. Bien hecho. Regresemos a Abril. La capitana nos estará esperando. Espera, tepe, por favor. Tin, tin, tin. Nos vamos aquí. Bueno, está bien, eh. Me ha molado. Y ahora con esto ponemos rumbo, ¿no? A la isla espectral. Pa 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 están esperando los pinpollos. Mira, ya podría coger una comida esa que había ahí arriba. Guadalete. Criciang pú. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Pa 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 pa. A ver si tengo que ir al barco. Uy, ¿qué pasó antes delante del barco? Esto no vende nada, ¿no? Mira, si estaban aquí, no me dan ni cuenta, tú. Vale. Vaya, ¿qué hicisteis? Un trabajo impresionante, marineros. Un nombre oficialmente miente de nuestra tripulación. ¡Vámonos! Somos los muy guaras. Vea, somos feriatas de verdad. Hemos cumplido nuestra parte de datos. ¿Llevaréis a la isla espectral? Sí. Esa es una operación que ha diseñado un compañero. Es una misión para nosotros. Perfecto. Pues al lío. Pin, pi, 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 pi. No me jodas. Yo pensaba que era el barco ese grande. Se verá al otro lado del pantano sumer hasta la isla espectral. Es una broma, ¿no? Me parece que nada. No podemos salir a la mar abierta hasta que consiéramos un avión como es de vida. La madre que os parió. Hay que tener un pedido y podemos zarpar. Así nos estoy listo. Lo que me sorprendí es que el barco ese sea una mierda. No. 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 No.